45 45 Andele pues, ahí nos estamos mirando, eh Ay, saludos ahí para las primas, hijas de Estela, eh Ahí está, saludos, saludos, eh Ahí está, Iri Aquí nos topamos sin querer queriendo en el panteón acá ¿Cómo se llama? San Rafael, ¿no? San Rafael Eh, aquí, ahí está, Iri, aquí nos topamos aquí Venimos a ver a Estela y aquí están todos los hijos Oiga, pues ahí están los cuatro, Iri, dos y dos y ahí está Sí, ahí está, Iri, ¿cómo se llama? A ver Carmen A ver A ver Viviana Viviana Y Y Efren Y acá está Doña Elvira, mire Acá está por acá los hijos de Toño, este Jorguito, Marquitos, Espinosa Y acá está por acá a José y Ramiro, mire Y ahí está Toño, también arriba la troca se cansó Ya lo subimos arriba de la troquita, pero ahí está Toño Ya lo vieron, eh Ándale, pues, nos estamos mirando, Dios nos bendiga, eh Ándale, pues, ahí estamos Ándale, pues Y aquí nos vemos, ¿sale? Nos vemos, mi chico Ándale, seguro que sí, ahí estamos Ya sea, en la tumba o vivo Eso, ándale Iri, aquí estamos en el panteón de San Rafael Acá para la salida de Juárez, para yendo para Chihuahua Está en el kilómetro 30 Este panteón yo no lo conocía, ya sé dónde está Ya sé dónde está, entonces ya para otra vez Ya se va a hacer la machaca, Iri Entonces está grandísimo, eh Inclusive, ire, hallamos a Estela, hallamos a Al, al, como Mayito, o como Ismael, hallamos a Ismael Hallamos a Elisa Nos saltaron por ahí, y otros dos que no los hallamos Pero bueno, para la otra, para la otra Primero, ante mi padre Dios Y ahí está la Lobus Lobus Guinda Acá de Marquitos, que nomás vuela por los aires Y, y, pues aquí ya, ya cumplimos Ya, ya fuimos también allá con mi tía Carmen, Carmen Reveles de Santiago Y, y Román Espinosa de Reza Allá al panteón del Tepeyac Eh, entonces Dios los bendiga Mire, qué bonito, mire Mire, me dijo que aquí en el camino Mire, echaron como Dicen que es nuez, molida Cáscara de nuez Cáscara de nuez Y que, ire, le echan para que no se haga polvo Para que no, cuando pasen los carros Pues no se haga polvo Y si, si, si ayuda, eh Y hasta huele bonito Huele como a nuez Pues huele, ya ve que es madera de nuez ¿Verdad? Pero ahí está, mire el panteón, eh Esto es, hoy es una Miércoles Déjame ver, qué día es Sí Es un miércoles 6 Miércoles 6 de De noviembre del año 2024 Y son las 4.20 de la tarde, eh Las 4.20 Mire nomás, eh Ahí está para que Para que miren, mire nomás Qué bonito Y acá, por acá Me están esperando Ya, también, mire Ya nos vamos a ir Ahorita que se acomoden ¿Qué? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué rollo? ¿Qué? ¿Igual yo voy a manejar, primo? ¿Igual? Sí, ya lo sé Ahora, pues El saludo, pues ¿Para dónde ya? Para acabar el video A ver, ¿qué dice el saludo? La raza El saludo Para ya, para acabar el video A ver, mire Ahí está la tribu La tribu que traigo yo, mire Ahí está la tribu ¿Dónde le doy tantos días? ¿Qué? 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 Partir camino Bueno, pues Esperemos de antemano Que les haya gustado Los videitos Ahí grabamos uno Del Tepeyac Y aquí es un video cortito Aquí es un video cortito Ya Este es el panteón Aquí de De San Rafael Acá En el kilómetro 30 Salida De Ciudad Juárez A Chihuahua Saliendo Ciudad Juárez En el kilómetro 30 Yendo para Chihuahua Aquí está este panteón Está grandísimo Hasta inclusive Si tiene años Sin visitar a sus familiares Pues está Está difícil Para que encuentre Ya a los familiares De repente ya no los encuentra Entonces Pues bueno Tiene que ponerles una marquita O algo Porque Cambian las tumbas Ya ve que de repente Tienen algo Y ya De repente ya no está La tumba de atrás O ya Se cayó la tumba O no, no Está medio Está medio difícil Pero ya nos vamos Adiós, adiós Ahí va la familia Mire de Estela Ya venía una Ya cumplieron También ya venía una Ahí con su mamá Los hijos de Estela Dos hijos y dos hijas Entonces pues Nos miramos Miracita Dios me los bendiga Yo soy su compa Del Toto Segura De los Meritos Los Aro Que eres Zacatecas México Y ahí le hacen like al video Lo comparten Suscriben a mi canal Le apretan la campanita Para que les llegue La notificación De un nuevo video Ya se ha grabado en vivo Dios me los bendiga Y nos vemos en un Próximo video Esto es Ciudad Juárez Chihuahua México Chico ¿Qué es lo que se ha grabado en vivo? ¿Qué es lo que se ha grabado en vivo?